Hola que tal bienvenidos a ERE Piña historias de propiedad intelectual mi nombre es Diego Alejandro Rodríguez Piña abogado especializado en derecho de la propiedad intelectual hoy vamos a hablar de cómics bueno de una obra derivada de los cómics así que comenzamos como se pudieron dar cuenta en el título de este vídeo el tema de hoy es el siguiente qué tipo de obra es Falcon y el soldado del invierno bueno esta serie o miniserie de seis capítulos originalmente se llama The Falcon and the Winter Soldier es una adaptación de varios cómics de Marvel que se realizó a cargo de Marvel Studios y que se distribuye por el streaming de Disney más exclusivamente como ustedes saben Marvel es una franquicia de medios entonces tiene personalmente los cómics las historietas impresas o las comiquitas o bueno en distintos países le tienen distintos nombres y Marvel Studios quienes son los que hacen las películas y las series para cine y televisión entonces bueno ustedes se preguntarán qué tipo de obra viene siendo Falcon y el soldado del invierno primero que todo obviamente es una obra artística las obras artísticas son manifestaciones artísticas de las personas que se materializan se materializan a través de qué obras literarias también tenemos obras musicales obras audiovisuales como lo son las obras cinematográficas el título tanto en España como en latinoamérica es igual Falcon y el soldado del invierno que viene siendo una obra derivada Falcon y el soldado del invierno se deriva de obras publicadas en otros medios en el año de 1941 el dibujante Jack Kirby y el escritor o guionista de cómics Joyce Simon sacaron Capitán América número 1 a cargo de Timely Comics Timely fue la editorial que luego se llamó Marvel Comics entonces ahí salió un personaje que se llamaba Bucky Burns Pucky Burns era no me acuerdo el rango creo que era un teniente del ejército de los Estados Unidos amigo del Capitán América que después fue secuestrado por Hydra y se volvió un super soldado con un brazo biónico este es uno de los dos personajes otro de los personajes obviamente Falcon que viene siendo el principal Falcon salió en el número 117 de Capitán América del año de 1969 el nombre de este personaje ficticio es Samuel Wilson o Sam Wilson como se le conoce es un veterano de guerra que utiliza unas alas mecánicas en los cómics dicen que tiene como cierta manipulación telepática de las aves esto no lo mencionan mucho en la serie pero es así tiene este arnés con sus alas mecánicas que le permite pues volar planear osea entre sus actitudes o sus fortalezas están que es un experto acrobata aéreo y es un luchador pues también muy ágil entonces ahí tenemos otro personaje sacado de los cómics de Marvel y hay más personajes está el varón, Helmut, Semo y bueno a Sam Wilson Anthony McKay desde el año 2014 lo viene interpretando o Gucky Barnes lo interpreta a Sebastian Stan desde el año 2011 entonces ahí tenemos pues obviamente esto viene siendo como un crossover de las mismas obras cinematográficas de Marvel y también viene siendo una obra derivada de los cómics también aparece Emily Van Camp interpretando a la agente bueno ex agente de SHIELD Sharon Carter ahora la pregunta es ¿por qué pueden hacer todos estos ajustes? inventar una historia nueva? o sea ¿tienen autorización para ello? claro que sí y es por esto que Disney ha estado comprando empresas para fortalecer el universo de Marvel por eso compró a Fox porque hay crossovers en las historietas que tienen que ver con los X-Men que tienen que ver con los 4 fantásticos y obviamente con los Avengers porque ellos tienen toda la franquicia de Avengers la cuestión es que ellos teniendo los derechos de autor de Avengers y de muchos personajes de Marvel pueden hacer muchísimas cosas entonces así es como se mueven a hacer este tipo de adaptaciones este tipo de obras derivadas ahora pues también aparecen más personajes como el Jules Alien interpretado por White Russell en la serie de Falcon ahorita de Disney lo presentan como el Capitán América él es John Walker él salió en la 323 de Capitán América del año de 1986 hay derechos que nos permiten hacer la producción de las cosas y hay otros derechos que nos permiten distribuirlas en este caso pues como Disney tiene ambas cosas tiene a Marvel Studios y tiene a Marvel Comics a la editorial entonces pueden mover las series a su antojo espero que les haya gustado este video ya saben los enlaces a todas mis redes sociales están acá en la descripción del video me gustaría mucho que se suscribieran a mi canal que vieran todos mis videos que comentaran y compartieran así las cosas nos vemos en otra ocasión con más historias de propiedad intelectual chao chao bye bye chao chao bye bye